Los momentos del desafío 4x4 Costa Rica 2015 llegan a ustedes por cortesía de Para esta Navidad regalate un excelente equipo de sonido para tu auto instalado por Eminent Car Audio Distribuidores exclusivos de la marca Orion para Panamá, detrás del McDonald's de Transsísmica Utiliza Motorcoch 100 en la antifricción de primer nivel para tu auto 4x4 Motorcoch 100 de venta en todos los autorepuestos del país Amigos de Bandera 4 seguimos en la previa, vamos a buscar al piloto campeón de la absoluta y de la categoría 6 cilindro Gustavo Canales 2015 desafío, háblanos No, no, bien preparados, venimos con todo, eso se trata compañerismo, disfrutar entre ahora hermanos países Y no, disfrutar, el día está perfecto para nosotros, buen barro, está bastante desvalosa Pero vamos a ver que nos depara a Dios este día La Bestia, ¿cómo está para hoy? Tiene un toquecito, un problemilla atrás en Asuspen, pero no es límite para nada, dale duro y perfecto Y por el momento está bien, no sé qué va a pasar adentro ¿Cambios en la pista, Canales, beneficioso o perjudicial para lo que será tu recorrido por la pista? No, lo veo normal, un poco más técnica, si tiene unas partes más de velocidad que es el cuidado que hay que tener Pero no, por lo demás está normal, igual que los demás años Este año los panameños se prepararon un poco más fuerte, con mucho más tiempo para enfrentar el desafío 2015 Para Canales la rivalidad de hermandad, rivalidad de hermandad en el desafío 2015 Sí, no, eso quedemos claros para todo el público, seguidor, o sea, rivalidades dentro de la pista es una cosa Pero fuera somos todos compañeros, o sea, no, nada que ver con rivalidades Es un bonito deporte, es un deporte muy familiar No, no, este, venimos con todo, nada más Saludos a la gente de Bandera Cuadros Panamá que también te sigue Saludos a Bandera Cuadros y perfecto, viva Costa Rica y viva Panamá Amigos de Bandera Cuadros seguimos con la previa del desafío 4x4 Costa Rica 2015 Autos Colón concesionaria de Ricardo Pérez visita nuestra nueva sucursal en calle 13 y avenida Boy Roosevelt Vamos a ir con el primer hit de esta llave entre Canales y Artavia, categoría 6 cilindros Y espera mucho de este pique en lo que era el ambiente del 4x4 allá en Cartago Se esperaba que fuera una competencia muy reñida entre estos dos pilotos Un poco de ventaja para Artavia, pero muy bien en el área de torsión para Canales Los autos logran salir de los cráteres tranquilamente, lo lograron pasar bien Ahora están entrando al área de Tempiste, casi 50 metros de agua Aquí el público se dio cuenta que Canales tenía problemas Se le detuvo la marcha de su motor Artavia aprovecha el problema que tiene Canales con su motor Y va a sacar algo de ventaja Tratar de llegar primero a la bandera Cuadros Ahora en el recuadro vamos a ver al fondo Cuando Canales ya está nuevamente en competencia Viene con la bestia, así mismo viene como una bestia viene ese auto Ahora se va al área de las gradas y el público ya sabe lo que va a suceder con Canales Aquí está el paso por las piedras y decíamos que Canales pasó por encima de todos los escalones Excelente su rendimiento en esta área de la pista de Cartago Y ahora se acerca con todo, full gas a fondo Se acerca Canales, vean ustedes el rendimiento de este Hilux Ya tiene Artavia ahí a la mirada Y aquí vamos a ver cuando bajan del Irasu Y van hacia el Chirripó Carabía que escuchan ese al público metido de lleno en esta competencia Artavia se quedó sin freno pero obtuvo el primer lugar Llegó primero a la meta Artavia Esto le daba un segundo de ventaja sobre Canales para el segundo hit Bien, bien, gracias a Dios me quedé sin freno ¿A quién sentías que Canales venía cerca? Claro ¿Algo de problema ahí en esta situación? ¿Cómo lo manejaste? Sí, me quedó agua, el encendido pero no sé, se reparó Pero íbamos con todo igual Vamos a ver que traen estos dos pilotos para el segundo hit Que ya lo tenemos aquí en Bandera Quadro Full Racing Cambio de carril para el segundo giro de estos dos participantes de la categoría 6 cilindros Gustavo Canales irá en el carril derecho En cambio que es Mauricio Artavia en el carril izquierdo Preste mucha atención a la salida de este cráter Suscripción total en el aire para Canales Que va sacando ventaja Canales tenía claro que tendría que salir sin errores en este segundo hit Meterle full gas a su Hilux Y no cometer errores Para obtener ese primer lugar de la categoría de los 6 cilindros Ya el público metido con Canales porque sabía que se aprestaba a llegar al área de las gradas Nuevamente Canales, excelente lavada al área de las gradas Ahora vamos a los Swampos Estabía tratando de hacer lo suyo para llegarle a Canales No quedar tan lejos Mirazú para Canales Como también el Chirripo Con una gran ventaja ahora Canales en este segundo hit Excelente la participación de este piloto de Costa Rica en el desafío 4x4 2015 También Artavia no se queda atrás Le dieron un espectáculo tremendo a los fanáticos que se dieron cita en Cartago, Costa Rica Así terminaba su participación Ahora veríamos a los copilotos Tanto a Bonilla, José Bonilla como a Solano en la participación de Wings Pero solo por mero trámite ya no estaban en los tiempos Ahora vamos a ver las posiciones La Bestia sube con el primer lugar de la categoría de los 6 cilindros Y en el primer lugar de la absoluta con un tiempo de 3.45.11 En cambio que el segundo lugar de la 6 cilindros Y también segundo lugar de la categoría absoluta Entró Artavia y Bonilla con un tiempo de 4.02.24 Amigos de Bandera Cuadro Campeón del desafío 4x4 Costa Rica en la categoría 6 y en la absoluta Canales, la cámara de Bandera Cuadro Para que nos hables de esta gran experiencia Un año más de campeón en Costa Rica Muchas gracias por la entrevista Por un momento la vi perdida Realmente le perdí prácticamente 20 segundos y eran ya irrecuperables Se recuperaron en el mismo hit Con el compañero que estaba superando el mejor tiempo Y me sacó un segundo ventaja Bueno, ahí no lo vi todo perdido Después vino el segundo hit Y después vi que tenía que valerme los errores de los demás Para jugar con la competencia Y valió Nada más hacer las cosas bien hechas en el segundo hit Y rompimos récord de pista Canales, vamos a hablar un poquito De ese momento en que llegas al Tempísque Te pasa la situación esa difícil Pero metes el poder Y llegas a las gradas Y vas por encima de todos los escalones Sí, prácticamente le entró agua a los cilindros Y el motor no quería acelerar Y ahí fue donde perdimos el tiempo De un pronto a otro se medio emparejó el motor Y no le solté el gas hasta llegar a la bandera de cuadros Entonces el público y los seguidores dicen que prácticamente volamos Y sí, los resultados fueron exitosos Y esto es una unión Somos competitivos Pero la hermandad tiene que existir Somos rivales dentro de un circuito Pero fuera del circuito Más bien ya los estoy invitando Porque vamos a ir a comer carne asada Qué bueno Bandera Quadro Food Racing Con el campeón del desafío 2015 4x4 acá en Cartago, Costa Rica En AG Cargo Express Aéreo y Marítimo Estamos transformando la forma de comprar por internet Pregunta por nuestras tarifas sin cargo Si te lo enviamos a cualquier provincia AG Cargo Express 398-7883 AG Cargo Express presentó momentos del desafío 4x4 Costa Rica 2015 Los momentos del desafío 4x4 Costa Rica 2015